muy buenas a todos damas caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a punto de giro un placer saludarlos esta vez compartiendo pantalla con álvaro después de dos semanitas que os traemos de nuevo esta sección sobre westworld en que en la que vamos a analizar el tercer capítulo y aunque ya me puede incorporar en el directo que hemos hecho este domingo pasado que espero que si os gusta john williams vayáis aquí en la cajita de descripción y vayáis a verlo porque estamos rodeados de gente muy maja y muy potente aquí estoy compartiendo por fin pantalla con álvaro en la descripción de westworld si tenía muchas ganas y además es una serie que desde el principio nos enganchó y nos gusta mucho traeros la cada semana para empezar en el capítulo de hoy vamos a hablar de un poco de los dos bloques de personajes que tenemos principales y que vertebra el personaje de dolores por un lado atendiendo toda la parte con charlotte y por otra toda la parte con calent entonces álvaro seguramente no será una pequeña introducción a la sección de charlotte con dolores eso es este capítulo 3 llamado the absence of field que hemos traducido como la ausencia de campo la ausencia de traducción de trabajas en que traducción porque es un poco crítico total ausencia de sentido vamos a ver eso empieza con viendo una revelación que más o menos ya podíamos intuir que es que charlotte o hail depende de que la llame la llamada una forma de es una creación de dolores es la creación de dolores con la conciencia de otro anfitrión que no confundamos con la charlotte que vimos al final de la segunda temporada saliendo del parque eso es porque realmente esa esa charlotte sí que tenía la conciencia de dolores pero esta tenemos un anfitrión que no sabemos muy bien quién es pero pero bueno la creó aquí en la casa de del personaje que es bernard arnold en este caso era la casa de arnold por eso tenía este esta máquina y ya averiguaremos un poco quién es porque queda ahí un poco como en en la duda de qué personaje es parece que es un personaje que tiene cierta relación con dolores con mucha confianza desde luego pero no sabemos muy bien quién es si es alguien conocido si no ahí nos lo dejan de momento si además bueno en toda esta relación que vamos a ver también nos vamos a parar en otro puntito en el que bueno vamos a ver vamos a descubrir a través de charlotte que alguien está intentando comprar de los desde fuera y hacer hacerse con la acción mayoritaria cosa que enlaza un poco con la que ya vemos en el anterior capítulo que es toda la presentación está de ser aquí que vamos a ir viendo como en el desarrollo vamos a acabar otra vez concluyendo en él como si fuera el río del que parten o el afluente del que parten todos los ríos y nos lo van a presentar de nuevo utilizando esta gran esta gran imagen este gran escenario que han decidido utilizar para de los que es esa ciudad de las artes y de las ciencias valenciana aquí que nos toca como haciendo patria y aprovechando muy bien esos planos generales con esa fotografía tan potente que demuestra no sólo el potencial de la empresa en si en de los donde además nos van a presentar estos robots armada que han creado modo transformer sino además un poco el todo la magnificencia que envuelve esta empresa y el poder que puede llegar a suponer pese a estar en riesgo como nos plantea en este capítulo de hecho creo que esto de estar en riesgo se ve muy bien representado por lo menos yo lo veo muy representado con la fotografía que ha tenido siempre en cuanto al color y la iluminación que ha tenido siempre estas partes si os habéis fijado que el vestido que lleva charlotte es rojo pero aún así está muy poco saturado toda la parte de de los normalmente tiene una saturación de colores muy baja y una luz así como un poco más y lenta como muy amarillenta y tal a mí me ha dado la sensación como este tipo de colores tanto el amarillo como el verde se utilizan muchas veces en el cine para para como como dar a entender enfermedad o algo enfermizo o algo así algo que está en decadencia algo moribundo en decadencia y yo creo que lo han utilizado muy bien aquí para ese contraste de los grandes planos generales en la gran arquitectura de de los y luego este color más así como en como bien decías tú como en decadencia sino hay que y que además otra de las de las cosas que vemos en esta en este primer bloque que es una parece una cosa muy interesante porque yo no lo había visto nunca antes porque que es bueno ahora me explico es el rechazo que está teniendo en la conciencia con el cuerpo en el cuerpo del anfitrión es una cosa que no se había visto porque ninguno de los anfitriones hasta ahora había rechazado el cuerpo dado así la conciencia de charlotte de la real está como trastocando un poco algo ha quedado de la conciencia real de charlotte ahí cosa que es rara sentido no tiene sentido porque el cuerpo lo ha creado dolor esa parte entonces claro entonces bueno se ve como un rechazo que le lleva incluso a la auto lesionarse como lo vemos un rechazo brutal hacia ese cuerpo hacia esa vida hacia eso que le han obligado a vivir en el cuerpo de esa persona y lo primero que me llama la atención y que se deja ver un poco este lado más humano de de heil es la relación que establece con dolores ya lo hablábamos al principio si cuando comentábamos esto de que dolores la había creado ya veríamos la relación se establece una relación como de madre hija y además hay varios planos que lo que lo certifican así ese último plano completamente cenital ella en posición fetal la otra abrazándola como si fuese su madre se crea y con una relación madre hija que me resulta que me parece muy interesante porque también se ve no sólo en charlotte esta fragilidad sino en dolores se ve otro lado también más humano entre comillas que le llega a decir incluso tú eres creación mía tú me perteneces no vuelvas a hacer esto pero pero diciendo eso se lo dice con un amor de como si puede ser una madre a un hijo y eso me ha llamado la atención además muy poco visto en dolores esa parte claro interesante y en cuanto a lo que tú decías del despertar y te dejo que lo que lo desarrolles tú creo que ese despertar viene un poco tras la conversación de dolores pero sobre todo con la escena del estrangulamiento sí claro ahí es donde se ve porque además el desarrollo como tú lo has dicho está muy bien construido en este capítulo no solamente por los dolores y esa parte maternal y esa parte cercana sino por toda la parte de indefensión que construye las diferentes escenas en las que vemos a charlotte sola en la que de repente se está empezando a desatar esa gran tormenta en delos y no sabe cómo 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 está continuamente intentando contratar con ella no puede recibir esos mensajes extraños que luego hablaremos a lo mejor un poco de ellos también que luego están encriptados y toda esta pesca pero de repente la escena del parque en la que ya se da cuenta que está como muy separada también de toda su zona familiar que yo creo que es donde se desata el hecho de que ella esta parte que has comentado muy bien no de la conciencia que rechaza el cuerpo de repente y vemos que la es en la parte familiar donde más se digamos veamos este enfrentamiento más claro cuando se encuentra con su expareja cuando ve esa distancia que se ha generado en la relación con su hijo que ya estaba de antes tenemos ahí el vídeo que lo recuerda no en el que ya lo grabó en el parque y ver que se despide como como el hijo pero que ya no es capaz de comportarse porque no es la conciencia de esta mujer y de repente en el parque cuando le va a buscar por fin como intentando hermanar esa parte para que siga interpretando su papel como lo tiene que interpretar sale esa parte más de autodefensa de de madre y además es madre y empresaria al mismo tiempo porque se está dando cuenta que este tipo que está ahí con el niño acá diciendo acaricia mi perrito ya verás que bien está mientras tu madre no viene porque tu madre es una irresponsable tiene que ver algo tiene que ver con la trama o a mí me da esa sensación de espionaje dentro de delos no sé si a ti te dio esa esa sensación también que no tú crees que no tenía nada que ver porque ella hace referencia incluso cuando le habla a él hace referencia a que como si él fuera también una especie de anfitrión no pero pero vamos no 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 yo creo que no tiene nada que ver lo que pasa que vale a mí me había la sensación utiliza ese enfrentamiento que está teniendo para desahogarse y decir en alto lo que está pensando pero realmente por lo que le estrangula es porque este tío es un monstruo y lo dice todos escondemos nuestros monstruos dentro pero lo dice porque este tío estaba si el niño si desde luego de la parte en la que se ve como se acaricia la mano es lo más creepy es muy creepy la mano madre mía y no era la primera vez porque no claro que dice que el padre cuenta que ya eso es que ya estaba con el perro días antes yo creo que sale ese instinto animal es instinto de protección y aprovecha ese momento esa escena para expresar en alto el otro tema pero creo que no tienen absolutamente ningún tipo de relación uno con lo otro curioso también bien construido ahora que los rescatas y luego cimentas así el hecho de que sea la madre dolores con ella y ella se activa gracias a su sentimiento de madre con el niño por eso te decía que este despertar viene primero del después de haber tenido esa conversación de confrontarse entonces ella con que vale yo también soy madre yo también tengo que cuidar de mi cachorro y mato y si yo veo acariciando a mi hijo de esa manera mato efectivamente además eso nos lleva un poco también a la parte que luego vamos a descubrir al final no que es algo que está pasando mucho esta temporada ya lo comentaré en conclusiones o en este capítulo he visto muy evidente como que nos plantean o las grandes enigmas que nos plantean no lo resuelven dentro del propio capítulo y en este caso con gel vemos lo que hemos dicho al principio no de los lo está intentando comprar alguien hay alguien que desde tu propia empresa están diciendo que está filtrando información y al final del capítulo descubrimos que es ella misma porque vuelve a aparecer ese gran personaje que será que a ti ya te cautivo en el capítulo anterior sí 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 a mí me gustó mucho y bueno pues poco hay que decir que como tú dices al final se cierra esa pequeña yo no lo de maría trama porque no realmente no es una trama sino esa pequeña ese pequeño hilo del que empiezan a tirar en el capítulo a mí me parece bien a mí me parece bien porque que lo hagan así porque no quiero decir que siempre haya que hacerlo así ni que todas las series que lo hagan así esté bien y las otras mal ni viceversa sino que me gusta que lo hagan así porque luego de esa manera pueden seguir planteando otros pequeños conflictos en siguientes capítulos y no te dejan nada colgando eso ya te lo han cerrado si ya está claro de plantear la trama general más allá y ir cerrando cosas de la trama general y esas micro tramas que ni siquiera yo la llamaría tramas porque no es como si fuese una un capítulo autoconclusivo no lo creo que sea así sino que esas pequeñas enigmas que te van planteando se van resolviendo aunque quizá no del todo porque bueno charlotte se supone que ya va pasándole muchos años información a esta gente y como dice bien será que no eres la única que trabaja para mí entonces no sabemos muy bien hasta qué punto o no eso va a ser lo último muy bien pues acabado el primer bloque vamos a pasar a este segundo bloque que en el que vamos a hablar de caleb y de dolores y vamos a empezar hablando de lo primero que vemos de dolores que es la huida eso es además la habíamos dejado justo en esa huida bastante moribunda en la que caleb va a su auxilio no y a mí lo que me parece más interesante de esta parte es destacar sobre todo como incluso en esos momentos en los que vemos a la dolores más frágil la que la vemos más tocada realmente con problemas nos plantea una situación en la que de repente llega la ambulancia se la llevan llegan los los que han sido contratados para empezar a acosarla un poco y hasta en el último momento ella tiene el poder y el control de toda la situación pero es muy interesante ver cómo meten ahí el personaje de caleb como para sorprenderla como para desestabilizarla en el sentido de yo soy capaz de manejar todo yo tengo un control absoluto informático y vital sobre mi vida que nadie lo puede igualar pero de repente aparece un ser humano que se desmarca de esa parte negativa que yo había vinculado en el parque con los seres humanos que venían solo un poco a joder y de repente hace cosas que no están dentro de digamos los algoritmos a los que estoy acostumbrada no entonces vemos cómo se desarrolla ese poder a través de esa escena pero también como su y sus intereses digamos la parte más humana se conmueve al ver una persona que se mueve por unos principios distintos completamente a los de los humanos del parque a partir de ahora dolores tiene carta blanca para hacer lo que quiera a menos que nos expliquen quién es con esa persona con la que se conecta que no hablamos del de seguridad que sustituía en el primer capítulo no porque cuando se conecta con ese se ve y se ve al otro hablando con ella por teléfono no yo digo a esa cosa que se conecta para decir oye quiero una reserva aquí en el hotel segunda planta no sé qué ya tengo a esa persona entonces bueno que que no es una crítica negativa en absoluto pero que me llama la atención que que no que la que muchas series de ciencia ficción y por igual ciencia ficción nos exijan eso venga tienes que creerlo así que adelante y otra cosa que me ha llamado más la atención todavía y que me gusta más todavía es la que tú decías al principio la relación que desde el principio se establece entre dolores y kaleb ahora ya los dos en plenas facultades y a partir de ese momento se inicia como un viaje un viaje que es un poco dickens totalmente porque si es un poco como cuento de navidad en el que dolores va a ir llevando tanto desde el presente va a ir llevando a kaleb a una escena de su pasado y a una escena de su futuro mostrándole toda esa parte no mostrándole sino haciéndole recordar toda esa parte del abandono de la madre y tal y luego en el futuro comentándole lo que vas a hablar ahora david que es que todo el sistema está perfectamente estructurado para saber que tu futuro va a ser este de hecho de hecho tiene mucho que ver un poco con eso comentabas antes del poder de dolores da la sensación incluso que pudiera tener control sobre ese gran cerebro que vimos al principio no de la empresa insight no lo crees no lo que no crees que esté por encima de eso no de hecho ella dice que le tiene que ayudar a poder desconectar eso sí sí claro ese cerebro el el rejoboham pertenece a la empresa insight que creo que digamos que sería como una subcontrata de velos realmente o algo así yo creo que tiene ese cerebro si aparte de toda la de controlar a todos los que están allí yo no sé si ese cerebro es donde se han ido almacenando todas las todas las conciencias humanas que se han ido cogiendo en west wall claro ya pero da la sensación como ser más amplio no a mí me da la sensación de que realmente está hablando de las conciencias humanas a nivel global casi puede ser que es una cosa como a nivel global pero no creo que dolores esté por encima de eso yo creo que es lo que quiere precisamente es destruir eso destruir esto para que para pues eso para que cada uno tenga el libre albedrío de hacer lo que le dé la gana hombre de hecho es como lleva su terreno en un poco al personaje de cales diciendo mira yo he descubierto todo esto de ti sé lo de tu infancia y sé incluso la el algoritmo que te dice cómo vas a morir porque esta máquina ya te ha determinado el sistema y se lo enseña en esa paleta de pintor convertida en digital de ese tríptico maravilloso que lleva siempre con ella en el que dice mira ya y ve datos como no es conveniente que esta persona se case no es conveniente que tenga hijos tatatata y dice vamos a romper esto porque yo he estado en la misma jaula en la que te han metido a ti y tenemos que romperlo sí y todo esto sucede en este espacio tan maravilloso que además lo han escogido de manera maravillosa que es en el muelle que creo que además tiene una simbología muy potente porque estarás conmigo que durante todo el capítulo estamos viendo pequeñas pinceladas de una de un plano cenital de unas olas de una sola rompiendo sí que rompen y que y que realmente al espectador también le rompe un poco decir esto de que estamos hablando de esto y luego al final te das cuenta de que estas olas no son más que el momento supuesto en el que el personaje de caleb se iba se suicidaría en el futuro digamos que estas estas olas como como lo hacía por es por cierto bueno claro como lo hacía nolan en origen que sin que lo hablamos en origen que os dejaremos aquí también abajo en la descripción el vídeo esas olas simbolizan ese tiempo ese tic tac y ese paso del tiempo en origen eran las olas las que se iban comiendo poco a poco los edificios de limbo pues aquí esas olas también tienen ese rollo de tiempo de ese ese lugar ese es ese último lugar donde irá la vida de caleb a menos que se rompa este 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 algoritmo por eso creo que la fotografía es genial con un montón de recursos de planos tanto planos generales como el plano ese que vemos desde atrás con todo el muelle es muy bonito y además complementado con la banda sonora que de repente durante toda esa etapa empieza a sonar el tema principal una modificación del tema principal de westworld que además se acentúa al final justo cuando termina ya la conclusión eleva la potencia y mete el crescendo con un zoom out de todo el plano de toda la de toda la bahía del muelle efectivamente es muy interesante como hay llamada y ha metido el tema original de westworld que de repente es como volvemos a empezar esto la partida arranca arranca ahora para mí después de este capítulo digamos que estos tres capítulos han sido como la si lo uniese si lo dividiésemos en tres esto sería el inicio la presentación a partir de ahora vamos a ver cómo se desarrolla el nudo ya hemos visto el tablero hemos visto los jugadores de dónde parte cada uno vamos a tirar los dados a ver qué pasa ahora ya vamos a ver lo que pasa porque además recordemos que esta temporada tiene ocho capítulos no se pueden terminar los laureles porque en el próximo capítulo llegamos al ecuador estamos en el ecuador efectivamente y yo creo que lo pueden aprovechar más rápido por lo que te comentaba antes de empezar el vídeo de esa linealidad de la que están abusando quizás en esta temporada no hay cruces temporales no hay cosas que no sabes qué está pasando ni dónde está pasando es lo que te lo que te vemos pero vamos que tampoco lo estoy echando en falta no no porque están resolviendo bien de hecho a mí puedo decir que estos tres ha sido lo que más me ha gustado por planteamiento y por por estructura y por desarrollo de personajes también vale entonces como conclusión que comentarías diría pues efectivamente que ahora estamos preparados para ver westworld temporada tres que ahora vamos a ver después de estar este planteamiento a dónde lo van a llevar y la verdad que tengo muchas ganas ya de ver de ver el cuarto porque realmente han plantado muy bien las bases a ver a dónde nos llevan tú qué dirías pues sí no como conclusión lo has dicho tú antes también pensado se me mira la cabeza como conclusión creo que este capítulo va de jaulas creo que este capítulo va de prisiones de cada uno de los tres personajes como como vive esa prisión primero como charlotte vive la prisión de estar en un en un cuerpo suyo luego vemos dolores plantea la prisión que supuso para ella westworld y que sigue y que sigue siendo también este mundo que lo plantea también como prisión a cale a cale entonces me quedo con eso como el planteamiento que quiere hacer por lo menos en esta temporada y es que todos vivimos en alguna prisión y nuestro objetivo debe ser romper esa prisión y ser libres no significa que podáis salir a la calle ahora no quedado en casa ahora no pero another moment pues puede ser pero ahora todos los vídeos de punto de giro eso es que tenemos unos cuantos y por supuesto os traeremos otro más la semana que viene y seguiremos analizando esta serie de una forma muy maravillosa para nosotros un placer que sigáis ahí que nos acompañéis que nos sigáis por aquí que dejéis los comentarios que os suscribáis con la campanita ya sabéis o que nos comentéis y os unáis a la maravillosa comunidad que tenemos en twitter de arroba cine punto de giro por nosotros ya sabéis que es un placer y ya sabéis como siempre álvaro no sé si quieres añadir alguna cosita más despedir gracias os queremos ya sabemos nos queremos como os queremos como queremos al cine y a las series que nos encantan ya sabéis que si os gusta a vosotros el cine nosotros somos puro cine somos álvaro y david y esto es punto de giro